castros bar con su nuevo vip quieres cantar en escenario que luzca tu voz y ganarte la pantalla de 32 pulgadas premios toda la noche para el público que nos acompañe castros vip te espera con entrada a tan solo dos mil colones en los controles dj teto animación del gordo regalón de 107.1 fm y la rifa de la caja de birras no te lo pierdas iniciamos 17 y 18 de abril de 8 a 12 de la noche cada noche clasifican 5 aquí será la gran final del campeonato nacional de karaoke 2015 venga porque todas las semanas grabaremos una voz para el programa farandoleando con el gordo en 107.1 fm de radio actual castros vip castros vip